Mami Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría, o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que está nadie en ti, yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío, ya que a ti yo te lo di todo al agradecido Come back to me, be so sorry, si tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning, te lo hago toda la noche, también, fina, morning Ok, tú dices que no siento amor, ven y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó, baby, tenme compasión Y si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte De mi parte, de seguro no te voy a fallar, no te pagaré con la misma moneda, yo sí sé amar Vamos a darnos mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a amarlo Y si alguna vez, sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no, bebé, no te quiero perder Una vez y otra vez, quiero tenerte fiel a fiel No me castigues, no, bebé, no te quiero perder No me castigues, no, bebé, no te quiero perder No me castigues, no, bebé, no me castigues, no, bebé, no te quiero perder ¡Gracias por ver el video!